Estamos otra vez por acá, reportando desde Freehold New Jersey para todos ustedes mis amigos que me están viendo que se me siguen por este canal de Oscar Stalin, gracias a los que están suscritos, gracias a los que me comentan los videos gracias a los que le dan like, a los que comparten y de verdad les agradezco mucho que me den el espacio y el tiempo para poder estar disfrutando aquí conmigo acerca, hablando de todo, hablando de pedales, de guitarras de amplificadores, de experiencias así que uno tiene como músico de opiniones de alguna cosa, de esto y de lo otro en esta ocasión quiero platicarles un poquito acerca de una banda muy buena la verdad, una banda muy buena y los integrantes son unas personas muy buena onda, de verdad esas personas son bastante humildes y bastante dedicadas en lo que es la música estoy hablando de una de las bandas locales de acá de New Jersey ellos son de un lugar que se llama Red Band, no estoy hablando de Red Band o de Ashbury Band pero son una de las bandas, y le voy a enseñar aquí de su álbum una de las bandas que son increíblemente buenas, profesionales, tienen unas canciones increíbles muy buenas de verdad, muy profesionales, el nombre de la banda es Sol Azul Band y se escribe con X, Sol así, así que para que no digan que no les enseño aquí el disco esta banda, miren, les voy a contar así rapidito y les voy a poner un poquito los temas después voy a hablar un poquito más acerca de ellos yo conocía a esta banda porque mucho tiempo atrás, cuando yo vine desde El Salvador estoy hablando como del 2008 más o menos mi amigo Gil acá, que está por acá, que es el guitarrista que es muy bueno que yo he hablado sobre él en otros videos que toca excelente, tiene unas técnicas muy buenas tiene una creatividad buenísima, ha tocado incluso hasta en un concurso que hizo Maná cuando vino de gira de México, vino a hacer su gira por acá y tocó en el Madison Square Garden entonces Maná hizo un concurso para todos los guitarristas de esta área pudieran participar y el ganador iba a tocar con Maná en el Madison Square Garden bueno, yo no me enteré de eso, además yo no soy tan buen guitarrista sinceramente yo lo que soy es rudigoso lo que soy y Gil ganó, ¿me entienden? él es muy bueno, tiene muy buenas técnicas ganó y fue a tocar con Maná en el Madison Square Garden ustedes saben que es difícil tocar en un bar que le den a uno un chance para tocar en un bar ¿no se imaginan en el Madison Square Garden y con Maná? o sea, este álbum está bastante bueno increíble, como les estaba diciendo yo a Gil lo conocí, a la banda sí la conocí por medio de Gil porque él tenía en ese entonces, en el 2008, una revista que se llamaba, creo que se llamaba Pulse Urbano si no me equivoco entonces, él era el que editaba la revista y toda esta cuestión y me hizo una entrevista creo que por ahí tengo, yo no sé si por ahí tengo la revista en algunas otras ocasiones la voy a enseñar porque tendría que buscarla además estamos hablando acá de la banda, no de mí entonces la cosa es que lo conocí por medio de una entrevista que me hizo en el 2008 acerca de, bueno, de mi música y todo eso así que en una ocasión fui a un ensayo de ellos cuando los conocí a todos, todos son bien buenas ondas bien chévere, buena onda todos son personas muy buenas ondas eso es lo que me gusta a mí de ellos y que por esa razón los apoyo bastante porque aparte de que son increíbles increíbles como músicos son bastante sencillos y humildes eso me gusta mucho y vale la pena apoyar a gente que sea así porque a veces alguien puede ser muy bueno en la música o en lo que sea increíblemente para tocar y todo pero tienen un carácter como que ellos no son hay gente que no es humilde pues entonces quiere como que inicia a opacarlo a uno o uno busca ayudar en mi caso ellos han sido muy buena gente conmigo y yo les agradezco mucho a todos en general porque son grandes músicos y tienen grandes canciones ¿qué tipo de música es? esta es música bastante al sabor latino rock latino bastante bueno y ya les voy a poner un poquito acá para que puedan escuchar el estilo de música yo la veo bastante parecido a onda así tipo maná, tipo santana un buen estilo ¿me entiendes? para pasarla bien esto es la portada del disco ellos han estado tocando en varios lugares de por acá han estado aquí están las canciones han estado ellos son de origen mexicano pero ellos viven en esta área de New Jersey en los Estados Unidos desde hace ya un buen tiempo muchísimo tiempo mucho más atrás que que lo que yo tengo en este país que por cierto ayer ayer 22 si ayer fue 22 pero 22 de abril ya cumplí 11 años viviendo aquí en este país así que ellos ya tienen mucho tiempo viviendo acá bueno voy a ponerles acá miren voy a ponerles el disco tiene tiene buena música miren aquí aquí por ejemplo esta miren y Guillén el cantante tiene una gran voz él sí sabe cantar de verdad aquí va espérenme lo pongo acá para no estar con con el estéreo ahí mucho ruido aquí porque las bocinas están como medio raras por aquí ubicadas pero oigan vamos a ir pasando las canciones no estar conmigo no estar conmigo no estar conmigo ni una señal de cuánto va a parar de qué parada ciudad guay maldita estás querida mujer que en tu vida aparte todo es memoria de rosa ya no está es memoria de rosa llama atención a mí en lo personal me gusta mucho miren esta canción se llama memoria de rosa dedicada aclaro a lo que pasa en ciudad juárez que 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 tiene existenciales que matan a las mujeres y todo de que van a hacer un misterio oigan no es nada personal la niña es patrita es tuyo ella es tuyo muy bueno a ver vamos a ir jugando la siguiente track oigan sabor son muy buenos hay una canción que me gusta una que se llama tu amante o te la voy a poner a ver esta buena a mí me gusta esta buena oigan un pedazo más ustedes pueden comprar el disco que está muy bueno que te pasó que era lo que querías un recuerdo fuiste tú y puso la regla y escucha el core está bueno ahí va muy bueno sinceramente si ustedes quieren conseguir este este álbum tenemos que apoyar lo que son los nuevos artistas las nuevas bandas toda esa onda miren ¿saben por qué? porque se está perdiendo esa cuestión esa onda de querer la cultura musical de vender los discos y todo a veces la gente quiere todo de gratis ¿me entienden? eso es lo que estaba hablando con alguien aquí del canal que me estaba hablando sobre lo que son el rock y hay que apoyar o sea porque nosotros como artistas las bandas y todo en general desde todos los países los que me están viendo nos cuesta mucho ¿me entienden? nos cuesta mucho estar como perseverando en esta cuestión y necesitamos el apoyo de toda la raza así que si quieran adquirir este este material el sol azul band pueden encontrarlo en iTunes sol azul y si no también en la parte de abajito de por ahí donde están las descripciones yo voy a poner la página de la banda que la tenía por aquí un papelito pero no me puedo mover de acá pero voy a poner la página para que puedan escuchar el álbum completo gratis si lo quieren adquirir ustedes pueden adquirirlo pero apoyemos a los que son la música de nuestra raza así que espero que les haya gustado este video y apoyemos a esta banda que yo soy uno de los que los apoyan yo me considero fan de ellos en serio porque aparte de ser grandes músicos son grandes personas y son bien buena onda y eso vale la pena de verdad así que ya saben apoyemos a las bandas de nuestra raza ven ¡Woo!